La Paracópica Acá no hay nadie. ¿Está listo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Y el taxista lo ha apurado? Ya, pero ¿es fractura lo que te diga? ¿Ya lo han atendido, doctor? ¿Doctora? ¿Doctora Mendiela, doctora? No lo han atendido nada. ¿Doctora Mendiela? ¿Doctora? Sí, ¿o qué? A ver, tenle un permisito por favor. Un permisito, un permisito. ¿En este caso hay que dar la propiedad? ¿Ya lo han visto? Bueno, yo en estos momentos he estado allá, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Por cierto, porque ella tiene el SOA. Entonces, el SOA le cubre, inmediatamente lo ve el cirujano, sacan la radiografía y de acuerdo a eso le sacamos la radiografía ¿qué te han dicho? ¿cómo va a estar bien? no logra el maíz abrimos este, bote la placa un ratito ¿cómo te voy a ir? voy bien de atrás ¿pueden mover los dedos o no? no tengo fractura por favor, la placa después de eso le da a usted su catana bajo, bajo por favor, por favor vamos a salir por favor por favor por favor ¿qué es lo que tiene? ¿qué es lo que tiene? ¿qué es lo que tiene? ¿infección urinaria? ah, es el sanitario ¿no? es el sanitario sí gracias porque bien, esto es chancatiera nomás chancatiera no con chancatiera mejor yo he sido del partido yo he sido del pasado ¿eres del partido? sí y ojalá que usted cumpla su promesa ¿no? estoy haciendo todo lo posible por eso ¿ya? vamos a cumplir vamos a cumplir gracias ¿usted es su mamá? sí, mi mamá muy bien ¿está cuidándola? la mamá es así ¿no? ¿mi mamá también lo cuida? Señor presidente, no sé si queremos parte de Chacra o la ayuda, porque de terremotos, la mayor parte no tenemos casa. Los que tenemos tenemos salidas. ¿Dónde viven? Dentro y por lo vamos a tener de visitos y maestros. ¿A otro sector del río? A ver,íganme bien esta cosita. A ver, díganme. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué tienes? Tiene anemia. Tiene que tener nutrición, ¿no? Sí. Te vamos a apoyar, ¿no? Te vamos a apoyar. ¿Ya? ¿Me avís a apoyar? Ya, yo preso. Señor presidente, toma caso por caso. ¿Se está moviendo? ¿A un pedido? No, 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 no. Cuidado. Señor presidente, acá estamos los presidenciales, señor presidente. Somos los que nos comemos los juicios y los mal pagados. no, no, no. A ver, todo el ministerio pienso que los administrativos son los que se llevan todos mientras que los son los presidenciales, nosotros nos comemos bien los juicios y los beneficios. Muchas gracias a todos. Gracias. Sí, señor. Retroceda, retroceda. Que se meta o no se meta la toma. Gracias. Gracias. Gracias.